Si me ven un cigarro en una mano y una cheve en la otra mano Señal que me ando enfiestando Pa' que la ser de Pancho y Chaparrita Hay que irnos de fiestacita para agarrar con torreo Yo sé que a ti te gustan bucanitas Y pistear con tus amigas en los santos más brezones ¿Qué te parece si damos la vuelta? Un ochito nos espera, la hielera está bien puesta Y seguimos en la parranza, se norteña o sea con banda Ya le perdí las guitarras, el chiste es amanecernos Seguimos la pisteada, en mi casa o en tu casa Donde diga la plebada, el chiste es amanecernos Y hasta que el sol no le dé la cara con los titanes de Durango Y jálese con Bolívar Y puro cintero de Sinaloa viejo Ya en la madrugada bien pisteados Y nos están cerrando el andro Por ahí se oye Salimos chicoteados de aquel andro con las pilas bien cargadas y con ganas de seguirle Un compadito vamos pa' mi casa Hay cerveza y hay bucana Anda reado y no me para Y seguimos en la parranza, se norteña o sea con banda Ya le perdí las guitarras, el chiste es amanecernos Seguimos la pisteada, en mi casa o en tu casa Donde diga la plebada, el chiste es amanecernos